Los recuerdos se van a quedar. ¿Por qué le pusieron florecita? No sé. No, otra vez la que dijiste hace rato. Ah, una flor. Parece una flor, ¿verdad? ¿Cuántos años cumpliste? Siete. Siete añitos. ¿Y qué tal? ¿Qué hubo? ¿Hubo pastel? ¿Hubo otra cosa? No sé, ¿verdad? Uh, pastel, ¿verdad que sí? ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció el pastel? Está rico. Riquísimo, ¿verdad? Cuéntame, ¿qué más hubo? El domingo azul. Calentaron la pizza. Bien caliente, dice la pizza. Ah, qué bueno. Bueno, ¿y qué hubo hoy? ¿Saliste a alguna parte? ¿Dónde te fuiste? No salí a ninguna parte. ¿No te fuiste? ¿No fuiste a la escuela? En el día de la madrecita. Ah, ¿cómo se llama tu mamá? María Miranda. No, hombre, ¿le vas a enviar saludos esta noche? ¿Qué le dices? ¿Qué palabras quieres decirles? Mira, te está viendo en la televisión. ¿Qué quieres decirle a tu mamá? ¿Te pega mucho o no? Solo un poquito. Solo un poquito. ¿Por qué te pega? ¿Es travieso? ¿Un poquito? ¿No sé? ¿Un poquito? Todavía, dice. Bueno, hay que ser sincero, ¿verdad? También aquí está confesando todo en la televisión. Bueno, hemos invitado a esta niña para poder, ¿verdad? Charlar un poquito con ella. ¿Tú respetas a tu mamá? ¿Sí? ¿Al levantarse, qué le dices a tu mamá? Buenos días. Buenos días. ¿Y ella qué te dice? Buenos días, mamita. Oh, qué. ¿Y tu papá? ¿Quién se levanta más temprano? ¿Y tu papá hasta las 8? De la noche. Ah, Dios mío. Bueno, ¿y qué otras cosas haces cuando te levantas? Escuche, esta niña dice... Bueno, yo no le he contado, ¿no? Yo solo estoy entrevistando, ¿verdad? ¿Qué haces cuando te levantas? Ora. ¿Qué es oración? ¿Hablar con Dios? Contesto. Ah, bueno. ¿Y cuántos hermanos tienes? ¿Qué grado estás? Primero. ¿Cómo se llama tu maestro, profe, no sé? Profesor Samuel. Esta noche vas a enviar saludos a él. Te está escuchando por la radio. Bueno, en esta noche nosotros vamos a seguir por ahí. Y si usted ya quiere reportarse, pues allá le están atendiendo todas sus llamadas. Le vamos a mandar otro número por allá. Todos los números que aparecen en pantalla, está. Y todos los de la radio, les vamos a dar el número. En el nombre de Dios, iniciamos, ¿verdad? En esta noche, algo maravilloso. Con el permiso de papá Dios, yo estoy con todos ustedes, ¿verdad? Ustedes, el número de la radio es el 4866-5485. Tenemos unos regalitos, amén, por acá. Para felicitar a todas las madrecitas en esta noche. Yo quisiera, ¿verdad? Que alguien viniera para acá, pero nadie, ¿verdad? Amén. Siempre damos la invitación, pero los hermanos yo creo que han visto que solitos estamos acá y le echamos gán, pero no quieren compartir con nosotros como el día. ¿Qué día? El día miércoles vino el hermano Pedro con nosotros. Estuvo por acá en la televisión y pues estuvo alegre, ¿verdad que sí, hermanos? Amén. Y pues en esta noche, yo aquí estoy. No fue el miércoles. ¿Fue el jueves entonces? Sí. ¿El jueves vino? ¿Seguro? Vaya, en esta hora de la noche, seguimos por acá, ¿verdad? Esta niña le gusta platicar. ¿Qué le dices a las madrecitas que nos están viendo en diferentes lugares? Tanto acá en Samayac, Chocolat, Santo Tomás, Lolemí, San Paulit, La Ladriera y toda nuestra gente linda de acá de Pacamaché. ¿Conoces a alguien aquí en Camaché? ¿Algún saludo que quieres enviar a alguien, verdad, que tú crees que es tu amiga, que es tu hermana en Cristo? Un saludo para un hermano. ¿Para una hermana o para un hermano? Hermano. ¿Ajá? Que viene el domingo. ¿Que viene los domingos? Saludo para Santiago Campo. Entonces, en esta hora de la noche, también nosotros vamos a enviar saludos. ¿Cuándo se va a celebrar el día de la madre acá en la iglesia? El día sábado. Queremos dar una invitación a todos, a todititos en esta noche. Contamos con la mayoría de edad. ¡Aleluya! ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Estamos muy alegres. Mi madre, mi madre querida. Santo Dios. ¿Le quieres mucho a tu mamá? Ay, y si estuviera aquí, ¿qué le darías? ¿Qué pensarías dárselo a tu mamá? Ay, mamita, me tocas el corazón. ¡No te preocupes, madre de los sufrimientos! ¡No te preocupes, madre de los sufrimientos! Sí. Escuche la niña que dice por acá. ¿Y por qué no le pediste a papito? ¿Te da dinero a tu papá? Hoy me dio un fin. ¡Ay! ¿Qué comiste con él? Sandwich, sandía, melón. ¿Qué comiste? Lo tenés guardado. Tienes que usar el micrófono. Tienes que usar el micrófono. Dice la niña. No me lo pidió y tampoco le voy a decir, ¿verdad? Pero ya les estamos diciendo esta noche. Bueno, Dios bendiga a todos los jóvenes. Acércate para acá. Dios bendiga a todos los jóvenes, a las señoritas. Que están pues en esta noche ahí viendo. El mejor regalo para mamita es obedecer. El mejor regalo a papá es obedecer. Los consejos no se compran. Los consejos se recibe, se valoriza. No pienses en nada. Como es un padre y una madre. Sí. Si ustedes son obedientes, obedientes van a salir ustedes, tus hijos. Dios mío. Dice Florecita por acá. Apenas tienes siete años. Arribó el día lunes. Que fue ayer, ¿verdad? Ahora empezó los ocho añitos de vida. Ella está conmigo para... Escuchen, ¿verdad? Las palabras que de verdad nos toca. Y nosotros estamos instruyendo a estas familias, a nuestros hijos en la obra del Señor. ¿Tú vas a la iglesia? Sí. ¿Te gusta ir a la iglesia? ¿Sí? Ah, bueno. ¿Escuchas Palabra de Dios en la iglesia? Sí. ¿Sí? ¿Y cantas en la iglesia? Sí. Ay. ¿Algún canto o algún pedazo de letra que sabes para cantar en esta noche, verdad? Para poder decir a mamá, a alguna paz, aunque no sepas, ¿verdad? Algún canto así completo, ¿verdad? Ah, pero yo te digo algo que quieres cantar en esta noche. Pero mi mamá no escuchó, no llegó hasta cuando cantamos. ¿Dónde? Ah, bueno. Bueno, pues hoy tienes el gran privilegio de cantar a tu mamita. En este hermoso amanecer que ya llegó. Ah, le lucha, dijo el hermano por ahí, ¿verdad que sí? Yo sé que ustedes están llenando el cuaderno por acá, con los números, hombre. Sí, están llamando, están llamando. ¿Qué dice en pantalla por ahí? Use el micrófono. ¿Sabes leer? Sí, pero solo un poco. ¿Qué dice por allá? Eso no. ¿No? ¡Feliz! ¿Puedes ver donde dice feliz? ¿Qué dice? ¿Qué sigue? Día Mamá, dice. Vamos a ver, yo quiero escuchar. Yo no te escuché también. ¿Cuál es? ¿Cuánto daría? ¿Cuánto daría? ¿Cuánto daría? ¿Cuánto daría? En vivo en esta noche, canal 58. Yo un día a todos los que nos están viendo a través del internet. Yo sé que hay muchas familias por ahí. Yo aquí estoy con mi pequeña Belinda Florecita, que ayer estuvo de manteles largos. Pero llegó tarde el pastel. Llegó tarde, pero ya comiste pastel, ¿verdad que sí? ¿Qué le dices a tu mamá? ¿Quieres cantar el canto, la canción? No sé cuál es, ¿verdad? Te doy el tiempo en esta noche para que cantes. Yo no he escuchado. Vamos a ver. Sin miedo a la cámara, mi brother, mi sister. Manantial del cariño, mar inmenso de alivio, pedacito del cielo en mi sentir. Has sido, madrecita, tu existencia bendita. Para el niño que aún soy para ti, lo que puedas decir, madre, siempre poco será. Más soy parte de tu sinceridad. Hoy con ella en mi alma, madre, yo te quiero decir que has hecho lo mejor de mi vivir. Amo, amo tu felicidad. Amo tu mirada buena, tu ternura y tu bondad. Amo tu calzazo al caminar y esas huellas que en tu rostro nacieron de tanto amar. Amo tu amor, te amo, mamá. ¡Santo! Este merece... ¡Aplausos, chef, hombre! ¡Feliz Día de la Madre! Que venga Johnny para acá también. Johnny, por favor. Ya está por ahí, ¿verdad? ¡Hala! ¿Cómo está mi Johnny? Este es el pequeño Johnny, hombre. También, ¿verdad? No hemos terminado con Belinda, ¿verdad? En esta noche... Me falta un pedacito, lo igual del canto que canté de Lui. Ok, vamos, pues seguimos. Amo, amo tu felicidad. Amo tu mirada buena. Amo tu ternura y tu bondad. Amo tu calzazo al caminar y esas huellas que en tu rostro nacieron de tanto amar. Te amo, mamá. ¡Te amo, mamá! Amo tu ternura y ahí sigue el beso, ¿ok? Pero solo muchos. ¿Puedes dar un beso aquí? Yo lo voy a transferir ahorita para allá. Sí se vale transferir. Bye.